El ciervo dorado Las águilas negras Ese que tenía el ojo tapado por el pelo Es uno de los magos oscuros más chungos que hay en el juego Y estos son los de la casa del león azul El ciervo dorado Vale A ver Espada, fondos... Ojo, los fondos importantísimo Ahora le doy rechazar No, 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 no Es que yo ya los conozco O sea, me pasé el juego con ellos Mira, tenemos a Edelgard La tanque Vale, esto es una fortaleza andante Hubert, el mago oscuro de turno Ferdinand, caballero Lindhar Muy vago, pero Muy inteligente Y también Creo que era el único sanador Aparte de Dorotea Caspar El berserker Bernadetta Fue la otra candidata a romance Aparte de Edelgard Que es arquera Y le tiene miedo a todo Por cosas de su pasado Si queréis saber Que... Bueno, si queréis saber la historia de todos estos Miraos los vídeos que tengo de La casa del águila negra Luego Dorotea Me parece que era Una... Antes os he dicho la clase que tenía Una bachelor era? O algo así Que podía utilizar las dos magias Tanto ofensiva como de curación Y luego tenemos a Petra Que era... Más que arquera Es más tipo como asesina Vale, para que me entendáis Vale, aquí tenemos a Klaus ¿También se llama Asgón? Ah, por cierto Para aquellos que no lo sepáis Curiosidad La casa del águila negra Tiene especialidad en la magia La del ciervo dorado En ataques a distancia Y la del león azul En... bueno Tácticas de guerra Que vendría a ser cuerpo a cuerpo La unidad gana un 20% más de experiencia Destaca en... Arco, liderazgo Tu clase es noble Vale, me imagino que es tipo caballero ¿No? Sí, porque veo que destaca en caballo Lanza... Lanza... La unidad lucha con un batallón Más dos Al daño infligido Oh Claro, como es de una casa noble Al liderar Como noble Entonces hace más daño Tiene sentido Vale Rafael Se puede ver a primera vista Que es un tanque Nada, veis Esta de aperitivos Puede devolver hasta un 10% De la vida máxima Al inicio del turno Porcentaje de probabilidad Igual al atributo de suerte O sea que Cada turno podría llegar a curarse un 10% Imaginaos si lo cultivo en un supertanque Y luego, claro Flaquea en ataques a distancia No tendrá puntería En conocimiento Dado que está centrado en fuerza Y otras cosas, normal Y lo que me sorprende Es que dice que flaquea también en lo del caballo O sea que será una unidad lenta Vale, de momento tenemos Arquero Caballero Y tanque Destaca en Espada Tal Prácticas Vale, este también tiene pita de que va a ser Un poco tipo O arquero O espía Maga Ni siquiera tengo que pecharme los ojos Porque tanto la fe como el conocimiento Están ahí Además Ya dice que es débil Espadas Lanzas Hachas Blindas O sea Lo suyo sería Ponerle Lo de Magia Y en caso De que por X motivo No pueda usar magia Ponerle un arco La unidad La unidad La unidad gana el doble de experiencia Hostia Aquí estaba a subir como la espuma Yo me imagino que esta debe ser La versión Del ciervo dorado De Dorotea La unidad La unidad tiene Un aliado a caballo Volador En una casilla Adyacente Iguales para Valkiria Embocadora Lanza Y Hacha Uf Esta no se que hacerle Si tuviera afinidad También a Lo que es Armadura pesada O a caballo Sería fácil decidir Pero teniendo solo esos dos Versatilidad Ya veremos Arquera Sin duda Vale Más o menos Ya me he hecho una idea Efectivamente Parece ser que El grupo está sobre todo Hecho Para ataques a distancia Algún par de unidades Para cubrirlos Y también Una maga Ah menos mal Dimitri no se llama Dimitri Bon Alexander Blade A ver Vamos a revisar su unidad Me parece que lo del linaje real Está en todos Dimitri es un caballero Vale Tal cual O sea Es especializada Sobre todo En lanza Vale Este es el tanque De hecho Podéis ver Que su Fiel escudero Su habilidad Está hecha precisamente Para ser tanque Félix Luego solitario O sea que este Tendría que ser Tipo asesino El ladrón Sería No sé si Arquero ladrón O algo así Otro caballero O sea como se nota Que estos son Ah combate físico La maga Vivir para servir Magia blanca Para sanar La unidad recupera O sea que Es una maga blanca Que se cura a sí misma Cuando cura Está bastante bien Anet Cuando se potencia un aliado Le otorga Vale Ya también es Del tipo Versátil Vale Y este es Creo que era Caballero Pegaso No flaquea En nada Creo que es el primer personaje Que hemos visto Que no flaquea En nada Hemos hablado ya Con los tres Petición completada Llegó el momento Tienes que dejar ir La puya Para quedarte tranquilo Muy simpáticos Vale Entonces representa que Ahora Nos volvemos a poner En plan Nos recuerdan Que personajes hay en cada Las águilas negras Descartadas Ya me pasé el juego Con ellas O los leones azules O los ciervos dorados Y como probablemente Ya habréis Deducido Me quedo con Los ciervos dorados ¿Os habéis fijado Que ahora La parte de arriba Y de abajo Se ha puesto en amarillo ¿Os habéis fijado? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Furen ¿Ven? Se está preparado Ahora ¿ nothing es un trabajo ¿Es que lejos ¿Y esa persona? El profesor de la escuela de estudios de estudios. ¡Hola! El profesor de estudios de estudios. ¡Rosoy, profesor! ¡Hoy su hermano! ¡Hoy a visitar! ¡Gracias por ver la edad! ¡Suspechamos! ¡Nos vemos en primer lugar, pero... ...por." Por lo tanto, para que los alumnos salgan a hacer la vida de los estudiantes, voy a hacer la campaña de la mayoría de los estudiantes de la la edad. Y, al final, me voy a dar la capacidad de nuestro nombre. Así que podrá ser el gran problema de la competencia. Ya lo he visto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es el consejero? ¿Es verdad que eres el profesor? ¿Algún problema? Ah, vale. Bueno, entonces la perdono. A ver, esos bíceps. A ver, esos bíceps. Ah, ahora yo no soy el maestro. Ahora soy el profe. Me hace gracia que haya puesto la cara de enfadada. Porque le está discutiendo la fama al hijo cuando está hablando del padre. Vale, eso me ha dolido, pero es justo. Bueno, ya me he hecho una idea aproximada de sus personalidades. No, 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 no. Hey, no hemos acabado, aquí unos extras. Recuerda dejar tu like, presionar el gran botón rojo a su derecha, si no lo has hecho ya, y dar un campanazo. Puedes ver como juego en directo en Twitch, que es la versión sin censura. Y si te gustan las aventuras, tienes los enlaces de mis libros y más en la descripción. Te veo en el próximo vídeo.